¿Suscríbete al canal? ¿Dónde está el canal? Vamos a ver a Manila ¿Qué es el Taga Asa, Darv? ¿El Taga Asa? ¿El Taga Asa? ¿El Taga Asa? ¿El Taga Asa? ¿Tú? ¿El Taga Asa? ¿L Taga Asa, Darv? ¿Supsurren? ¿Creesurren? ¿Nos de Jan demonstrates? ¿Qué es el Taga Asa, Darv. ¿Creesurren? ¿A ver si acercando nada más en edad? ¿De rengan çok? ¿No? es nada ah de ir a la pierna ¡Suscríbete! 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 ¡Brave! ¡Chare! ¡Chare! ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!